Hola que tal Skygids del mundo, después de un pequeño atraso en la nueva temporada en el Sky Beta finalmente está aquí, no solo vino la nueva temporada sino que también se incluyó en la actualización los nuevos eventos de Halloween, así que a continuación te mostraré todas las novedades, sin nada más que añadir, comencemos. Se han dado algunos cambios en esta actualización, como que al inicio se creía que la nueva zona y la temporada se iba a desarrollar en la planicielos del día, en cambio esta se va a desarrollar en el bosque oculto, siendo esta la primera zona en tener 3 nuevas zonas expandidas. Como se venía diciendo desde un principio la temporada contará con 4 espíritus y 5 con el guía, a continuación te muestro la nueva zona y ten en mente que toda la beta está sujeto a cambios. ¡Gracias! 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 y esto ha sido todo de antemano pido disculpas por no poder añadir el sonido del juego no sé porque no me deja grabar el sonido en mi teléfono pero no se puede si te ha gustado te agradecería mucho que le dieras un like y te suscribieras al canal para más avances de la beta recuerda que todo está sujeto a cambios y que muy pronto tendremos una pequeña review del evento y los objetos de halloween así como la realización completa de toda la temporada y sin nada más que añadir yo me despido